OES NORMAS Aquí en este mismo sitio es un año mejor sombre un venado Pero es goz概... o sea, estoy llamo de la suerte no entero tan bien como el año pasado ¡Suscríbete! Nos ponemos a andar. Son las seis y media de la mañana, nos hemos levantado ahora. Vamos a ver si hoy moverla y podemos entrar algún venado que sea lo más accesible posible. Hay veces que luego tienes suerte, al final paga eso por cazar en un coto y por disfrutar en estos sitios donde estamos. Al final somos privilegiados de poder cazar en estas zonas tan abiertas y tan bonitas y bueno, eso es lo que te tienes que llevar. El fin último siempre es abatir el animal, pero no siempre se dan las circunstancias ni siempre se puede. ¡No! ¡Noooooo! Bueno, me he dado, es esta, en el lado de la charca que te he dicho que he estado todo. No hay que calentarlo, la única forma de que se mueva. Son las cosas que pasan. Yo llevo aquí cazando 5 años en Polpalencia. Hace 2 años también, pues bueno, me fui de la berrea sin poder abatir ningún animal. Esto al final no son ni finca cerrada, no son cercones, no es reserva. Y de esos 6 días que hemos tenido aquí de caza, pues buena berrea hemos tenido uno. Si no hay berrea, pues se complica mucho la historia de poder ver un animal y poder crear un animal. Ayer estuvimos por la tarde un rato, ya se empiezan a mover y ya empiezan a berrear. Aún es que hay unos días para ponerse en el pico más alto de la berrea, pero esperamos tener alguna oportunidad en un par de días que hemos subido. Estamos en esta alaya, es un pueblecito cerca de Cervera. Aquí solo vive el del hotel. No se vive nadie más. A diario viene un pastor a ver las cabras y los caballos y eso por aquí sueltos y ya está. Y no hay nada más. Hemos subido en coche hasta la cuerda, al límite del Coto, que es la zona más alta que hay, que aquí es donde suelen berrear más. También es verdad que es difícil, pero los vinos al final por las noches se bajan al pueblo, a los perros más bajos, con las ciervas berrean y ya antes de que vayan las calles empiezan a subir. Entonces, bueno, vamos a intentar a echar por aquí en la mañana a ver si podemos ver alguno, primero sin tocar la toruta y después, pues si no habrá que tocarla a ver si quieren responder. Está agarreando unos 300 metros. Vamos a subir un poco más para arriba, porque nos ha agarrado subir por aquí y ahí arriba le voy a tocar. A ver si intentaré salir por aquí y ahí arriba le podemos tirar. Tres ciervas hay que parece que están solas. Y vamos a meternos ahora un poco en el anhelo, a ver si somos capaces de dar con alguno. Está complicado la cosa de momento. Al final es muy bonito los vídeos de caza cuando llegas y de nueve veces o diez veces que salimos a cazar, se caza una. Es bonito, pero la realidad… O sea, que no se lleguen a engaño a la gente de que cazar es siempre salir y matar. Cazar no es matar. S2 Este año jugamos ahí con el factor en contra de las sequedad que hay porque esto normalmente tendría que estar toda la hoja a raccal ya que estar húmeda. Y los hallos están muy bien sin hacer ruido cuando está húmeda la hoja. pero ahí está muy reseco el monte y necesita aún más agua. Ahora mismo, en cuanto te peñes un poco, es imposible lo menos que te sienten enseguida y se asustan y es difícil resecharlos. Si lloviese un día de estos, lo tendríamos mucho más fácil para poder matarlo. En esta alaya son pueblos que están cerca de otros pueblos más grandes de cabezas de comarca y se van abandonando. Los paisanos viven en parte también de sus negocios, muchos dependen de la caza. Ahora estoy mirando a ver dónde vamos a dar el golpe esta tarde. Si berrean, pues o movernos o esperar. Aquí tenemos una charca semiseca, que a veces tiene cien o barro. Nos la jugaremos esta tarde aquí, en esta charca y que sea lo que Dios quiera. La caza final no es trofeo. El que busque solo trofeo o trofeitis, pues estamos equivocados. Yo soy el primero que me gusta matar animales, sobre todo viejos y buenos trofeos, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es todo lo que conlleva la caza. Apenas se ve en el campo y ahora cuando están empezando a berrear. Estos animales son muy raros y muy impredecibles. Ahora ya no tenemos apenas posibilidad de hacer nada ya. Estos animales son muy raros. Vamos a subir a un acto a vendernos por medio de Don Robledal, que es grande. Como ha llovido, ahora mismo tenemos alguna posibilidad de vendernos encima de algún menú. Estamos aquí en un prado donde ayer había mucha berrella, que tuvo un venado a punto de tirar. que no lo llegue a ver. Bien, hoy han caído cuatro gotas por la mañana y se han callado de momento. No quieren berrear. Hay un pelado encima y eso. Y estaban medio agarreando a 20 metros de ahí y yo quería que saliera ese mono ahí encima. Justamente pasó un coche y me jodió todo. Todo un invento. Si no, por una cosa sea por otra, pero se está complicando este año. Las nueve y parece que ya hemos estado vallando a cantar. Hoy se han callado con el agua, se han callado por completo. Bueno, es cierto que hay una zona del Coto, que ya es lente, que están berreando algo. Y aquí es una zona muy lenta para cantar, pero si no berrean... El último día ya nos vamos. No hemos tenido suerte de poder abatir ningún animal. La realidad de la cazada de verdad y en abierto es esto, que hay días o temporadas que no cazas y temporadas que se te pueden dar mejor o peor. La caza es incierta, que es lo bonito que hay. Que no piense todo el mundo que sales a cazar, sales con el rifle y pegas un tiro a un animal, la has cazado y te vas. Pues se puede dar la casualidad de que sales una tarde, has tenido suerte, o se puede dar la casualidad como llevamos aquí a las seis días y no hemos tenido oportunidad de abatir al animal que estamos buscando. Al fin y al cabo sabemos a lo que nos exponemos y esta es la realidad de la caza. Venir a por un verdadero berrea y pues irte como ha venido, que es como nos vamos a ir. Cazar no es ni matar ni trofeo, cazar es salir al campo, estar con tus amigos, pasarlo bien, desconectar y hacer gestión también. Gracias. Gracias.